Todo el tiempo en las manos Quiero llegar a pozo izquierdo y quitarme el luto Que me dejó el invierno, el mundo y sus asuntos Te quiero hablar, me pruebo las sandalias Del que llegó descalzo, también pruebo las alas Del que vivió soñando Y llevo en los bolsillos, justo para un abrazo Y llevo en los bolsillos, oye mi amor Justo para un abrazo Hermosa le dijo al perro, no te regalo más flores Que luego vienes diciendo que sufro de mal de amores La tarde se puso tierna, se encontraron las miradas Y un cielo color quimera, colgo una nube blanca Hermoso que pierde el ritmo Hermosa lleva el compás, voy a esperar como isla Con las dos manos abiertas A que el rumor de tu risa Te traiga con la marea Voy a pedirle a la vida Y a Dios de las almas buenas Que no me falte tu risa Y que me alubre tu estrella Te quiero sembrar El mundo delírica Con los pies descalzos rumbo a la utopía Tú eres flor del viento Y de la armonía Tú eres sentimiento Paz y rebeldía Tú eres lo que falta Para hacer el día Y si fuera poco Tú eres mi alegría Cuando todo es vida Cuando todo es vida Tú eres mi alegría 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 Tú eres mi alegría